Hola que tal, nos encontramos aquí con el señor Meni, aquí nos encontramos en su peluquería y estamos con él porque tenemos el reporte y estamos dándole seguimiento a la investigación de estos extraordinarios acontecimientos que han ocurrido en torno a lo que nosotros investigamos del fenómeno paranormal y ovni, hace poco tuvimos el reporte de un ave muy extraña en el chamizal dándole seguimiento a las pesquisas y a las investigaciones que hacemos, pues nos encontramos con una persona que hace algún tiempo también tuvo un encuentro bastante extraordinario con un ser que probablemente entraría dentro de la criptozoología, Manuel que tal, muy buenas tardes buenas tardes nos puedes relatar acerca del suceso que pudiste vivir en aquella ocasión pues eso sucedió hace como dos años más o menos, estábamos afuera de la peluquería ya había cerrado, estábamos tomándonos un café mi señora y yo y este de repente algo llegó a un árbol, no sé, muy grande y no le tomamos atención pensamos que era una ave de rapiña, algo grande va y este se movió el árbol y saltó el ente o no sé qué demonios y cuando sale, sale con las manos hacia atrás como un hombre desnudo pero la rodilla la tenía al revés cuando él salta abre las alas a una altura como de dos metros más o menos y se deja venir hacia nosotros bajo mi niña del carro porque la tenía arriba en una, en una, o sea un porta bebé ajá y este, pues ya dio la vuelta y se fue rumbo al cerro de la cruz y ahí se metió en una cueva pero si lo vi cerquita, es como unos cinco metros más o menos estamos hablando del año 2013, ¿recuerdas más o menos qué mes era? pues era tiempo de calor tiempo de calor como en mayo más o menos ok, más o menos por estas fechas más o menos ok y siempre sale pero sale cada año, no, no es mucha gente de aquí lo ha visto ajá pero él sale de las 10 de la noche a las 2, 3 de la mañana te lo puedes, tú puedes ver, lo puedes grabar ok lo más que pues necesitas estar viendo el cerro para la hora que llega porque él vive en la cueva y estoy seguro que vive en esa cueva ok eh, ¿qué características, aproximadamente a qué distancia pudiste observar a este ser? ah, unos cinco metros unos cinco metros nos podrías dar unas características, eh, más precisas como el color, cómo era la forma de su cara la piel era, era gris con negro gris con negro pegada a la piel, se le veía el músculo, pegada ajá este, unos ojos enormes, muy grandes ojos enormes muy grandes pero, si, si, si lo pones a comparar con un humano puede ser que el cuerpo se parezca, pero las, las alas son pegadas como los murciélagos las tiene pegadas a, a sus piernas ajá y este, ¿qué más? está muy grande, unos, unos dos metros más o menos y abierto de alas está el tamaño de una camioneta ¿tienes la, tienes la intuición de que en ese momento este ser se dirigió hacia ustedes porque tenías a tu niña ahí contigo? eso fue lo que pensé, por eso la bajé y en cuanto la bajé, dio la vuelta y se fue digamos que este ser, al igual que cualquier otro, cualquier otra especie animal, en este caso no sabemos que sea, de algo se alimenta, ¿no? me imagino y, y de alguna manera te, te preguntaba fuera de cámara que, 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 que de que se alimentaría y me comentabas que se han desaparecido muchos, muchas mascotitas, muchos, muchos perritos mucho animal pequeño, más, más que nada ajá se ven perros, eh, gallinas, conejos porque aquí la gente tiene muchas crías y si se, se pierde, ya no, ya no hay ok de hecho, pues a mi hermana se le perdieron todos sus perros de su casa pero, pero, porque vive arriba del cerro, que está cerca de ahí ok en dos ocasiones me tocó verlo ahí entonces dije, pues a lo mejor los lugares en donde han podido verlo posteriormente como parado, reposando en el mirador en el mirador también en el mirador o sea, la área de lo que es el camino real en el camino real ajá este en la donde se pone mucho es en la en la ferretería de Don Torne ahí en la calle ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? en la Plata en la calle Plata en la calle Plata en la calle Plata ahí se, ahí por lo regular sube mucho al techo de ahí nosotros pensábamos que tenía un animal grande ahí, valio, pero no también él ya lo vio y ya ya también se asustó eso es y en los pilares estos que están aquí al... en los pilares de la luz del mundo también ajá ahí lo han visto en tres ocasiones que a mí me han contado en tres ocasiones lo han visto y la gente aquí en la colonia pues tiene asistimientos que usted recuerde cuando es la última ocasión en la que escuchó de este ser es que todos los días se habla aquí de él es demasiado frecuente todos los días aquí se habla de él o sea, si no habla uno o la otra persona siempre, siempre sí se comenta porque siempre se mira si es tan común y tan seguido las autoridades que por aquí patrullen o que anden cerca emiten algún comentario acerca de esta situación no, no yo no he visto que se paren a ver nada pues Manuel muy amable por mencionarnos su vivencia y esto es Marcos Carrera para Proyecto X Paranormal